Mis amigas me dicen que no, que tú nunca serás para mí No comprenden que mi corazón sigue vivo tan solo por ti ¿Cómo fue que pasó? No lo sé, fue tu voz, tu mirada tal vez Yo me muero por darte mi amor y tú ni me ves Mírame, descubre lo que siento, búscame, escúchame un momento Bésame y verás que te voy a gustar Mírame, que ya te pertenezco, búscame, regálame un te quiero Óyeme, me gustas y ya no podrás escaparte de mí Cuando voy a la disco a bailar, intentando olvidarme de ti Reapareces en una canción y otra vez a volver a sufrir Yo quisiera poderte abrazar y que sientas lo que llevo en mí Y no voy a dejarte escapar hasta ser de ti Mírame, descubre lo que siento, búscame, escúchame un momento Bésame y verás que te voy a gustar Mírame, que ya te pertenezco, búscame, regálame un te quiero Óyeme, me gustas y ya no podrás escaparte de mí Mírame, descubre lo que siento, búscame, escúchame un momento Bésame y verás que te voy a gustar Mírame, que ya te pertenezco, búscame, regálame un te quiero Óyeme, me gustas y ya no podrás escaparte de mí ¡Suscríbete!